¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Se puede decir que ya es una sección en el canal, videos dedicados a la historia de las empresas más reconocidas de México y del mundo. En esta ocasión hablaremos de una de las organizaciones más grandes y poderosas de México, que ha logrado traspasar fronteras y ser reconocida a nivel internacional. Una empresa que creó uno de los conceptos más populares en México, las tiendas Oxxo, y digo populares porque puedo casi asegurar que más del 90% de los mexicanos han comprado en estas tiendas más de una vez en su vida. Pero detrás de Oxxo está una empresa gigante que ha logrado un éxito excepcional. En el video de hoy hablaremos de Fomento Económico Mexicano, mayormente conocido como FEMSA, una empresa región montana de más de 100 años de historia, que ha logrado trascender y ser una de las empresas potencia de toda Latinoamérica. Así que ponte cómodo y prepárate para conocer su increíble historia. FEMSA es una empresa multinacional mexicana que participa en la industria de las bebidas y en el sector comercial y de restaurantes. Tiene su sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y opera en más de 13 países. Asimismo, es el embotellador más grande del sistema Coca-Cola en el mundo. En México, embotella las marcas de The Coca-Cola Company en el centro y sur del país. Además, es la propietaria de las cadenas Oxxo, tiendas de formato pequeño, e incluso ha incursionado en el sector de combustibles con Oxxo Gas. En 2020, fue la quinta compañía más grande de México por sus ventas, de acuerdo a la revista Expansión. Actualmente, FEMSA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones son parte del IPC, el principal índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero bueno, después de hablar de manera general, es momento de viajar en el tiempo y conocer su historia. Para comenzar a hablar de FEMSA, tenemos que remontarnos al año de 1890, en la ciudad de Monterrey, donde cinco entusiastas empresarios, Don Isaac Garza, Don José Calderón Penilla, Don José Antonio Muguerza, Don Francisco Sada Gómez y Mr. Joseph María Snyder, fundaron la cervecería Coutémoc, entonces llamada Fábrica de Hielo y Cerveza Coutémoc. Comenzaron con 70 obreros, dos personas de administración y 100 mil pesos de capital de esa época. En 1899, fundaron la fábrica de vidrios y cristales para el abastecimiento propio de botellas de vidrio. Sin embargo, debido a dificultades técnicas y a los altos costos de producción, se tuvo que cerrar temporalmente la planta para reabrir en 1909 bajo el nombre Vidriera Monterrey. En 1903, comenzaron a ser pioneros de la innovación en México, ya que fueron la primera cervecera del país en reemplazar los corchos reforzados por corcholatas, facilitando el envasado y ofreciéndole más comodidad a sus clientes. En el año de 1908, fueron nombrados proveedores oficiales de la Casa Real de España por el rey Alfonso XIII, por lo que obtuvieron el permiso de usar el escudo español de armas en etiquetas y papelería. En 1911, fundaron la Escuela Politécnica Coutémoc, donde se impartieron cursos de primaria, preparatoria, comercio, artes y oficios, además de capacitar a sus obreros en electricidad, fermentación, física y química. Un dato curioso que pasó durante la Revolución Mexicana fue que en 1914, el general Pablo González tomó la ciudad el 24 de abril e incautó la empresa hasta noviembre de ese año. El gerente Luis Sada la recuperó y dijo, aquí no ha pasado nada, vamos a trabajar. En el 18 se constituyó la Sociedad Cooperativa de Ahorros e Inversiones para los empleados y operarios de la cervecería Coutémoc S.A., Sociedad Coutémoc y famosa como se les conoce en nuestros días, para así fomentar el desarrollo integral de sus colaboradores y sus familiares. Sus objetivos eran proporcionar despensas, así como ofrecer servicios médicos, cajas de ahorro, descuentos, deportes, cursos y becas, entre otras prestaciones. Ya en 1921, uno de sus departamentos se convirtió en una nueva empresa, Fabricas Monterrey S.A.S.B., mejor conocida como Famosa, que comenzó produciendo las corcholatas para las cervezas. Se instaló en un local frente a la planta, diversificándose para incluir la fabricación de envases metálicos. En la década de los años 20 y 30, FEMSA logró innovar en muchos aspectos, así como también comenzó a tener un gran crecimiento. Introdujeron el uso de gas carbónico para perfeccionar la forma de servir la cerveza de barril, lo que significó mayor comodidad para sus clientes. Además de que cambiaron la forma de empacar sus botellas, pasaron de cajas de madera a cajas de cartón corrugado y posteriormente a cilindros metálicos para así evitar fugas de gas carbónico. Y se pudo pasteurizar, ofreciendo un mejor producto. Asimismo, crearon diferentes empresas, como la compañía comercial distribuidora, valores industriales, Malta, Titán y almacenes y silos. Todas las empresas cumplían el objetivo de fungir como proveedores de cervecería Coutemoc, ya sea con funciones de distribución, almacenaje, empaque o materias primas. En 1940, la cervecería Coutemoc sustituyó el uso de la corcholata por la Hermetapa, una enorme innovación en la industria cervecera nacional. Como ya te habrás dado cuenta, esta empresa comenzaba a ser autosuficiente, ya que la gran mayoría de sus proveedores eran empresas propias. Y en 1942, debido a los impedimentos para importar lámina de acero y fabricar sus corcholatas, iniciaron hojalata y lámina S.A. Con el tiempo, llegó a ser una de las empresas más grandes de México, reconocida por la calidad de sus productos y su desarrollo tecnológico. ¿Te suena el nombre Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey? Pues, en conjunto con otros empresarios, en 1943, don Eugenio Garza Sada, entonces director de Cervecería Coutemoc fundó la que llegaría a ser una de las universidades más prestigiosas de México y América Latina. En 1948, siguieron las innovaciones, ya que iniciaron el uso de hielo triturado en los puntos de venta para ofrecer a los consumidores cerveza fría, además de que comenzaron a utilizar la botella Transparambar para impedir la entrada de luz y evitar que se afectara la calidad de su cerveza. Otro de los datos curiosos de esta empresa fue que en 1954 se adquirió una planta cervecera en una pequeña ciudad de Baja California Norte. ¿Te suena la marca Tecate? Pues ahí se elaboraba esa pequeña marca regional, que lanzaron a nivel nacional, convirtiéndola en la primera cerveza en lata de México. En el 64 añadieron el sistema Abresolo a los envases de lata, proporcionando una ventaja más al consumidor, que hasta entonces necesitaba de un abridor. Y en el 67 introdujeron el envase Kitapón, que consiste en una rosca en el cuello de la botella, para destapar las botellas de vidrio sin usar un abridor. Además de todo eso, a finales de la década construyeron la planta de cerveza más moderna y avanzada de América Latina de su época, en la ciudad de Toluca, Estado de México. En 1976 establecieron Plásticos Técnicos Mexicanos S.A., productora de productos plásticos y materiales para el uso de venta. Fue en el año de 1978 cuando se creó su marca más reconocida. Oxxo abrió por primera vez sus puertas en la ciudad de Monterrey, y junto con eso se listaron las primeras acciones de la empresa Visa, una de las empresas tenedoras que controlaba a Banca Cerfín y Cervecería Coutemoc. A finales de la década de los 70, Visa adquirió la primera franquicia de lo que años después se convertiría en la división Coca-Cola FEMSA, y en el 79 lanzaron al mercado mexicano la primera cerveza ligera, Brisa, adelantándose por mucho a la época. A mediados de los años 80, en 1985, en una decisión histórica lograron fusionarse con la cervecería Moctezuma, esto ayudó a generar sinergias que permitieron mantener su liderazgo en el mercado nacional y reforzar su competitividad en el mercado internacional. En el 88, tras una fuerte reestructuración de su deuda, nació Fomento Económico Mexicano S.A.D.C.B., el cual se convirtió en la principal subsidiaria de Visa, donde se agruparon las operaciones de cerveza, empaque, refrescos y comercio de la compañía. En 1993, oficialmente, FEMSA se asocia con The Coca-Cola Company para acelerar el crecimiento de Coca-Cola FEMSA. Primero, The Coca-Cola Company compró el 30% de las acciones de Coca-Cola FEMSA, y después se colocaron el 19% del capital en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York. Además de que se comenzó con la internacionalización de Coca-Cola FEMSA, con la compra del 51% de las acciones de Coca-Cola en Buenos Aires, Argentina. Fue en 1998 cuando se alistaron sus acciones como FEMSA en la Bolsa de Nueva York. En el primer año del milenio, se inició una asociación entre Oracle y FEMSA Logística para crear Solistica.com, una empresa de servicios de logística mediante internet. En el año 2003, FEMSA compró Pan American Beverage, Pananco, el embotellador más grande de América Latina y uno de los tres mayores embotelladores de productos Coca-Cola en el mundo. Así, lograron convertirse en la compañía embotelladora líder de productos Coca-Cola en Latinoamérica y en la segunda más grande del sistema Coca-Cola a nivel mundial. En el 2005, junto con la inauguración del Imer, la planta de reciclado de PET con mayor capacidad en América Latina y la primera en su tipo en México, FEMSA obtuvo el reconocimiento como empresa socialmente responsable para sus unidades Coca-Cola FEMSA, FEMSA Comercio y FEMSA Insumos Estratégicos. En los años 2006 y 2007 adquirieron Kaiser, una cervecera brasileña y Jugos del Valle, consolidándose como una empresa enorme en México. Asimismo, a finales de la primera década de los 2000, iniciaron la Fundación FEMSA, un instrumento de inversión social que apoya a la educación, la ciencia y la tecnología para la conservación y el uso sustentable del agua y la promoción de la vida saludable en la comunidad. Adquirieron la empresa Remil, incrementando su presencia en Brasil y creciendo sustancialmente su número de clientes y consumidores. Asimismo, lanzaron Invera, una compañía productora de enfriadores comerciales que creó un nuevo estándar en la industria. Compraron el negocio de agua embotelladora Brisa, incluida la marca, y los activos productivos, propiedad de la empresa Bavaria, una subsidiaria de Saab Miller. Ya en el 2010, intercambiaron el 100% de las acciones de FEMSA Cerveza por el 20% de las acciones de Heineken, incrementando su participación de mercado y su eficiencia competitiva a nivel mundial. En esta última década, FEMSA no ha dejado de crecer. Fusionaron divisiones de bebidas de empresas como Fomento Económico Queretano, Grupo Tampico, Grupo Yoli y Corporación de Los Ángeles con Coca-Cola FEMSA. También tomaron el control de Coca-Cola Butler's Philippines, propiedad de Coca-Cola Company. También compraron empresas como Farmacias FM Moderna de Sinaloa y Farmacias YZA de Yucatán, además de la compañía Fluminense de Refrigerantes, Expreso, Jundiaí, Grupo Socofar, la industria brasileira de bebidas, entre muchas otras empresas más. Su más reciente inversión fue el 15 de mayo del 2020. FEMSA anunció que cerró exitosamente la transacción respecto a su inversión en una plataforma dentro de la industria de distribución especializada y de productos de limpieza y consumibles en los Estados Unidos, integrado por Waxi Sanitary Supply y North America Corporation. Actualmente, la visión que tiene FEMSA es ser el mejor tenedor, socio y operador de largo plazo de sus negocios, además de aspirar a duplicar el valor del negocio cada cinco años, ser líderes en sus mercados y ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en las que operan. FEMSA, a través de sus tres unidades de negocio, FEMSA Comercio, Coca-Cola FEMSA y Negocios Estratégicos, buscan desarrollar el negocio de las bebidas de una manera rentable para que permita maximizar el valor para los accionistas, además de fortalecer los recursos financieros y humanos para incrementar el valor de sus marcas, aprovechar sus oportunidades de mercado y crear nuevas oportunidades y satisfacer la demanda de los consumidores. Como podemos ver, lo que empezó siendo una idea de cinco personas comunes de Monterrey, terminó siendo un sueño hecho realidad, que hoy en día le da trabajo a más de 300 mil familias alrededor del mundo, además de que cuentan con presencia en más de 10 países en el planeta. Una empresa regiomontana que representa dignamente a México ante los ojos del mundo. ¡Gracias!